...de Ceneval. Entonces, nos arrojaba muchos municipios, pero desgraciadamente en la Mixteca no entrábamos por el tema de las temperaturas. Entonces, trabajando muy fuerte con mis delegados regionales, la gente del DIF, los directores, logramos ya incluir y cambiar el nombre del programa. Ahora se llama Programa Invernal y de Carencia Alimentaria. Entonces, eso nos permite que muchos municipios de la Mixteca sean beneficiados. En este caso son aproximadamente 23 municipios los que están beneficiados y que podemos entregar a población abierta a la gente que más lo necesita. Ese es el único requisito, entregarles un apoyo alimentario. ¿Cuáles municipios fueron de la Mixteca poblana? Bueno, son bastantes. Tenemos como Coyutepec, Juan Eneméndez. De la región de Tepec y de Ruigues son 17 de 18 municipios. De la región de Acatlán son 10 y de la región de Chaldeca Amor. Entonces, es importante porque nuestra gente tiene muchos beneficios, pero también tienen muchas carencias. Entonces, es importante llegar a toda la población, porque nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, los abuelitos de las comunidades más marginadas reciben 70 y más, pero es un apoyo que no les alcanza. Entonces, tenemos muchos problemas en el tema de salud, porque se está conectando el sistema de salud, porque tenemos muchos enfermos de hipertensión, de diabetes y que no tienen asistencia. Pues también la alimentación cuenta mucho. Estamos trabajando en el DIVI estatal, con la alimentación, como ustedes lo han visto, desde pequeños hasta en esta parte, con este programa, podemos entrar con la tercera edad. Sabemos de los recorridos que ha realizado por la región. ¿Cuáles son las carencias más prioritarias que aún se registran aquí? No, pues es que hay bastantes carencias. Yo creo que los esfuerzos son bastantes de todos los gobiernos. Como le hemos dicho y como nos ha pedido el gobernador, siempre trabajar todos en equipo, pues se suman más recursos y se hacen mejores cosas. Entonces es lo que buscamos. Y hemos encontrado, nosotros estamos trabajando muy fuerte con los desayunadores, que es un orgullo decirles. Fue el primer informe, el segundo informe de la señora Martérica y superamos la meta muchísimo en el tema de desayunadores. Se rehabilitaron 467 cuando la meta eran 100. Pues creo que es un gran esfuerzo que se hizo como parte de ella. Pero ya viene una etapa importante para la Mixteca. Estamos trabajando muy fuerte y vamos a rehabilitar bastantes desayunadores también aquí en la Mixteca. Para aquellas personas que son de escasos recursos y que también requieren de algunos apoyos como despensas, ¿qué podrían hacer ellos para llegar con ustedes? Mire, puede acercarse al DI. Pero regularmente estamos llegando a las comunidades personalmente con los municipales en algunos casos. Lo hacemos voluntariamente, ¿no? Pero sí la idea principal es cuando llegamos a una comunidad, perifoneamos y avisamos con las autoridades para que convoquen a toda la población. Y ellos conocen a su gente. Y quien no esté en esa población, pues sabemos quiénes necesitan, nos dan los datos y simplemente con su copia y crecen de Héctor y llenando el padrón del beneficio de mi firma. Acentando su firma, se les entregan los apoyos. En alguna de las quejas han sido anunciadas en respecto a esto, de que muchas veces las despensas no llegan a las personas que más lo necesitan. ¿Ustedes de qué forma analizan a la persona o de qué forma es el estudio socioeconómico para la gente? Bueno, siempre que damos un programa de gobierno tiene que haber un expediente y tiene que haber unas reglas de operación y tienen que ser aprobadas por nuestro patronato. Estas reglas de operación ya han sido aprobadas y publicadas. O sea, al ser aprobadas y publicadas ya es un programa de gobierno que podemos bajar del recurso etiquetado para darle a la gente. Ahora, cuando le entregamos al beneficiario, todos los beneficiarios que tenemos en el DIF tienen expedientes. Porque como tú bien lo dices, encontramos cuando llegamos que había mucha discrecionalidad en el entrega de los recursos. No digo que esté mal, pero creo que hay que transparentar los recursos, como lo ha pedido el gobernador de la señora Marta Erika, para que la gente sepa que el recurso que le quitamos de los impuestos llegue a la gente que más lo necesita. Y un ejemplo, por ejemplo, los desayunadores. Nosotros cobramos .15 centavos por desayuno de cada niño. La escuela puede cobrar hasta 5 pesos por cuotas de recuperación. Ese dinero que nos ingresan los ayuntamientos a los fondos del DIF estatal, a final de año se hacen, se concentran los recursos y se hacen obras para el beneficio de la gente. En este caso, lo más importante son los desayunadores. Vienen de cuotas de recuperación, así como de equipamiento del DIF estatal. Y también lo vimos con las camionetas de discapacitados. También es de ahorros y de insumos que se han ido deficientando y que no los guardamos en el DIF estatal, sino los gastamos en las cosas más necesarias para la gente. Que no podemos comprar de acuerdo a los recursos que nosotros recibimos porque están etiquetados. Pues creo que una buena administración nos permite ayudar a mucha gente. ¿Esto se puede garantizar para todas las personas independientemente de cualquier tipo de partido político? Claro, eso es una obligación de nosotros y creo que nos lo ha instruido el señor gobernador de la señora Marta Rica de decirle a todos que los programas son para todos. Y como ustedes lo han visto, entregamos, ahorita estamos en el municipio de Teguchivo entregando apoyos alimentarios y estamos trabajando en colaboración con el presidente municipal. Aunque no se nos manamos de los mismos partidos políticos, pero lo más importante es que los apoyos lleguen a la gente y que nosotros también nos enteremos y colaboremos con la presidencia. Porque si entramos, como dice el presidente de la república, si entramos todos los gobiernos a diferentes comunidades nos vamos a dar cuenta de las necesidades y podemos hacer programas y edificientar los programas para que lleguen a más gente. En el caso de los saludadores es algo muy importante, porque la alimentación de nuestros niños es lo más importante para que vayamos teniendo una cultura de la alimentación y aparte que irlas cuidando su salud y su nutrición. ¿Cuáles de los municipios te han presentado mayor demanda? Pues todos. Ustedes saben que los municipios, bueno, en la región, hay muchas necesidades en la región. Bueno, yo soy estatal, en la región mixteca, en la Sierra Norte, la Sierra Negra, esos son los municipios donde la verdad encontramos, yo se los juro, yo soy de aquí de la región mixteca, pero ir a la Sierra Norte te encuentras igual carencias y necesidades. Entonces, nosotros ya como gobierno tenemos que tomar una postura clara y responsable de saber que es nuestro compromiso y nuestra obligación atender esas necesidades. El pasado ya quedó atrás, nosotros ahora somos el presente y tenemos que trabajar muy fuerte para dejar un buen futuro. Esa es la intención y el trabajo que hemos hecho en todo el Estado, pero sí hay carencias en varias comunidades y municipios. Por eso hemos pedido y exhortado a los presidentes municipales que inviertan en salud y en educación, porque creo que también es el peso que se invierte en salud y en educación. Como lo ha dicho el gobernador, no es un peso tirado a la base, es un peso que va a generar más economía y que va a generar mejores condiciones y calidad de vida para las personas. Por ahí hemos visto que ha entregado apoyos a los discapacitados. ¿Cómo nos encontramos con el nivel de discapacitados aquí en la región? Pues ahí vamos trabajando muy fuerte con los discapacitados porque... ¿Hay aumento? Me han dicho que... No, claro que sí. Y de hecho la petición con mis delegados regionales es que donde encuentren necesidad y cargarnos a los discapacitados. Y cualquier discapacitado tiene derecho a su programa alimentario, independientemente de revisar su situación y poder elevar su calidad de vida. O hacerle más fácil los servicios de salud y los servicios que tenemos. Por ahí uno de los municipios que ha presentado mayor número de discapacitados es San Pedro y Eloís de Huaca. ¿Qué programas han instalado? Estamos trabajando muy fuerte con la... Tenemos los programas para discapacitados y estamos viendo la posibilidad de instalar una OVR para trabajar con ellos. Tenemos solamente una OVR aquí en la región, que es la de Acatlán, pero necesitamos más este apoyo. El apoyo necesitamos en infraestructura porque nosotros como gobierno del estado no tenemos la capacidad de dejar recursos para invertir en infraestructura. Pero el ayuntamiento tiene buenos espacios y solamente hay que equiparlos. Ya lo hemos trabajado con el presidente municipal y yo que esperemos que este año ya tengamos la oportunidad de instalar una OVR porque así es necesario. ¿Ya están gestionando todo esto? Sí, y es impresionante. Yo te lo digo, por el tema estatal, por ejemplo, en la región de Tecamachalco, en Palmarito, Tochiapa, hay bastantes discapacitados. Y ahí tenemos ya la OVR, tenemos el PRI, tenemos CREST. Hubo entrega de 50 camionetas y aproximadamente de 400, 500 mil pesos, no sé bien la cantidad, pero son especialmente para discapacitados, para trasladar a nuestros discapacitados a las OVR más cercanas. Y fueron varios municipios los que recibieron ese camioneta. En la región tienen que tener una OVR, que salió beneficiado fue Coyotepec, el día viernes tuvimos la oportunidad, miércoles, perdón, de entregar ese apoyo. Pero a nivel de estado ya son 60 camionetas que hemos cadotado a la señora Martérica para discapacitados. Y creo, no es por alabar el asunto del DIF, está total, pero es la primera administración que tiene un tema especial para discapacitados. Y así como la señora lo ha predicado, desayunadores, discapacitados y los niños de la adopción, los programas de la adopción. O sea, yo lo que les comentaba y les he comentado a la gente, el DIF estatal no solo somos las despensas, ya es un asunto más integral. Que si ven los folletos del informe de la señora Martérica, encontrarán solo una hoja del asunto de los programas alimentarios. Hay muchísimas más acciones que son más integrales, más complicadas. El trabajo con la familia, el trabajo de adopciones, el trabajo de la escuela de padres, el trabajo de los niños, de los CAIX. Ese es un trabajo muy importante que a lo mejor no se ve mucho, no es muy, como decimos, no es un asunto que se vea mucho. Pero integralmente está ayudándonos para que tengamos otra forma de pensar en las familias. ¿Algo más que les deseas agradecer? No, agradecerles, agradecerles todo el apoyo y que nos den la oportunidad de expresarnos con ustedes y pues mostrar a la disposición de que estamos abiertos al diálogo y a cualquier circunstancia que ustedes nos indiquen. Muchas gracias.